bueno pues bienvenidos a un nuevo vídeo de cacherox esta vez un vídeo pues bueno si un poquito especial especial de fiestas de onda ribi en general los últimos años hemos hecho entradas en el blog en cacherox.com hemos hecho entradas con fotos a la gente le gusta y se ha visto muchas fotos y aquí somos así vemos al alarde y al día siguiente queremos ver fotos vídeos tal o sea es así sacamos generalmente sacamos las fotos desde la cera en sano si no vamos no vamos a acreditar que las fotos siempre y este año con eso de que hemos cogido un poquito más de marcha con el canal de youtube pues hemos dicho hoy en este año un vídeo blog un poco contando el el día y ya no sólo que se nos lea porque luego la entrada escrita pues siempre contamos un poco lo como hemos sentido y como hemos estado como eso igual pero contarlo también un poco en vídeo que ya pasó pasó vamos de youtube es con la vida bueno el sábado día 10 eso tenemos boda y no sabemos cómo vamos a sobrevivir a toda esta amalgama como nos ve a patrick jordan en los vídeos con nosotros hay con el reto a tope y decir pero bueno nosotros esta semana que sin fundamento de la rutina sin fundamento de la dieta es porque la dieta más o menos te puedes imaginar que te la saltas sí pero bueno luego intentas compensar porque también estamos durmiendo en casa de mis padres y nos vas a marear y ahora está ahora el otro nos hemos traído los zumitos y tal pero la rutina no nos está dando tiempo a hacer la rutina de estos tres o cuatro días yo creo que ya esto empieza a ponerse blando y no me gusta bueno y la putada va a ser que está anunciado lluvia para mañana y hoy hemos pasado de estar a 36 grados de repente una galerna de puñetera madre y se ha puesto todo un lado así que no sé mañana vamos a pasar el día basados por agua cosa que a ver para el desfile iban a la ardita pues no hay mayor problema pero para sacar fotos y para andar con la cámara y tal siempre prefieres que haga bueno en la calle y se desfila igual pero incluso llega a ser más emocionante en algún momento dado si es como más épico 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 ¡Gracias! 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 Bueno, ya hemos hecho el mediodía. Si la mañanita, no vamos a subir a Guadalupe porque está muy bien. está el tiempo veis la idea era subir en moto y si le teníamos presto subir en moto con lo que subieran ellas y va a ser que no sea mirar qué pinta el chaleco todo el mundo me miraba como diciendo este que este tío que hace vestido de árbol de navidad un 8 de septiembre pues eso creo que podía haber una tira roja o blanca suegro suegro te jodido una sira que tenías en la moto estaba en la moto está pues eso así que ya le podéis dar me gusta el vídeo ya os puede gustar sobre todo más que me gusta y las fotos del blog o sea esto merece merece un reconocimiento o sea yo que no me mojo por nada por nada mirar zapatillas en fin pero bueno hemos sacado creo que hemos sacado fotos chulas algo habrá hoy toca mojarnos a todos es lo que hay además eso veníamos comentando que sólo malo hoy ayer bueno y mañana bueno en principio malo hoy y hasta hoy la aplicación del tiempo que si llueve a las 10 que siguió a las 11 que siguió a las 8 al final justo antes de arrancar el alarde pero bueno qué es lo que es lo que toca nos vamos a secar un poquito a comer y siestita no 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 Gracias por ver el video. 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 Que esperemos que os haya gustado mucho, mucho. ¿A qué le tienen que dar? Me gusta. Sí, me dedito. Like. ¿Dónde pone like? No, poned me gusta. Y os podéis suscribir también al canal, que ponemos videos todos los jueves y los domingos. Nos podéis seguir en Instagram, en Snapchat, Twitter, Facebook, Google Plus. Bueno, pues eso, las redes sociales típicas, ahí estamos, siempre poniendo cositas y compartiendo. Y nada, que nos vemos en el siguiente video. Estamos muy tristes. ¿Por qué? Porque se han acabado unas pelotas ya. ¿Se han acabado ya? Sí, para mí se han acabado ya. Y estresados porque mañana tenemos una boda. Y yo es que estoy más estresado por lo de mañana que... Es que tenemos una boda mañana con muchas cosas que hacer. Y bueno. Y entre ellas también video y fotos. En fin. Pero no, estés triste tú. Sí, se ha acabado. Bueno, pero el año que viene hay más. Ya. Pero... Se repite. Se hace corto. Se hace corto. Y más cuando... Cuando no puedes estar todas estas. Oye, ¿podrís proponer al ayuntamiento de hacer 8 días de fiesta, 8 alardes seguidos, con todas las compañías cambiando de cantería cada día y luego ya durante 8 años no tener fiestas? Y así se hace más largo. No. ¿No? ¿A que no? ¿A que no? Es que ya no sería el día 8. Sería el día 8, el 9, el 10, el 11, el 12. Efectivamente. El día 8 es el que tiene. Es el día 8. Es el día 8. Bueno. Es un día súper guay. Que nos vemos en el siguiente video. O los que solo veáis los videos del día 8, pues en el año que viene. Y fotos. Intentaremos hacer otro. Eso. Pasaros por el blog que ya hemos subido las fotos. Y junto con el video van las fotos, una entradita de texto y tal y cual. Así que nada. Nos vemos el domingo. Abra, abur.